Esa fue como la terapia. Por eso te voy a preguntar, porque alcanzaste a hacer terapia, ¿cómo fuiste saliendo de eso? ¿Fue casi gracias al programa? Fue gracias al programa. Tuve conexiones muy fuertes con mi papá, de sueños, de un montón de cosas. Yo necesitaba salir a través de la música, y yo lo sabía por una cosa interna, porque uno se conoce, ¿cachai? Yo sabía que la música me iba a salvar de alguna manera. Pero no sabía cómo. Yo decía, ¿cómo lo hago? Y me llega este programa, que yo no cachaba nada de qué se trataba, y yo no tomé, pero no tomé con el programa. Para mí fue mucho más que un programa. Y así lo entendí. Y bueno, desde el minuto uno, supe que iba a ganar el programa. Además, ¿cachai? Lo sentí ahí como bien. No, porque es que, bueno, hay cosas muy personales, de que yo soñé con mi papá, y me trajo como muchos mensajes, me dijo todo el programa, que iba a significar en mi vida, iba a ser como la terapia para poder salir del hoyo en el que estaba, y que iba a ganar el programa. ¿Te lo dijo así? Sí. Y yo me acuerdo de contar a él, le contaba a mi marido, y él me decía, yo también creo. Decía, no, pero es que... Me lo dijo, te estoy diciendo. ¿Tú creías que esto pueda pasar? Y me decía, o sea, si te lo dijo a tu papá, es porque sí. Porque además había cosas muy especiales con él que iban pasando durante el tiempo, ¿cachai? Y yo no... O sea, yo siempre creí en esas cosas, pero vivirlo es otra cosa. ¿Y siempre relacionado con los sueños, o de repente como cosas que pasan? Con sueños, con mensajes, me aparecen muchas cosas en el celular, ¿cachai? Entonces, esta terapia del programa, además nadie sabía que yo iba a estar en el programa porque era incógnito, ¿cachai? Que nadie supiera, yo no se lo dije a nadie, solamente sabía mi marido, yo, nadie más, ¿cachai? Ni mi mamá, nadie sabía, nadie sabía. Entonces realmente creo que era mi hombre. Voy a volver a cantar, pero súper como blindada, ¿cachai? Dentro de una máscara, ¿cachai? Entonces fue súper bonito, cuando terminé el programa y lo gané, fue impresionante, porque una cosa es como recibir un mensaje y otra cosa es que se cumpla, ¿cachai? Entonces ahí yo dije como, ya, y ahí tomé la fuerza suficiente, como que fue la terapia necesaria para seguir adelante y terminó el programa y una semana después estaba sacando una canción nueva, ¿cachai? Entonces realmente fue como mi terapia real.